Temporada de vacaciones, pero también de bodas. Seguro que ustedes tienen alguna y a que no se imaginan lo último en postres nupciales. Pues miren. Aunque no lo parezca, Toni está haciendo un postre de boda. Está soplando caramelo para hacer unas originales esferas de azúcar. Este sería un postre original y es qué. Pues son bolas de caramelo, es caramelo soplado. Entonces se hace con una técnica como si fuera el vidrio. Y vamos soplando caramelo hasta que hacemos la bola. En este caso las va a rellenar de una crema de cacao. Es uno de los postres más originales que elaboran en Fuente Pizarro, este complejo que organiza bodas. Bueno, vamos a hacer un postre de chocolate que lleva un brownie. ¿Qué se hace cómo? ¿Qué tienes aquí? Pues unas yemas, yemas que montaremos con un poquito de azúcar. Echaremos un pelín de mantequilla. Mantequilla, harina, cacao. Harina. Mezcla todo bien y añade la crema de chocolate. Y lo hornearemos tres cuartos de hora, 160 grados, y el brownie estaría listo. Y mientras hay que hacer otra de las texturas, unas finas tejas de chocolate. Vamos a montar ahora nuestro postre de chocolate que lleva, ¿qué texturas? Pues lleva diferentes texturas, entre ellas crujientes, líquidas, cremosas, pastel, galleta y helado. Pon en la base la crema de chocolate, después el brownie en dados, para refrescar un helado y para rematarlo virutas de galleta. Biscocho de leche con yogur y cereales. Es un bizcocho empapado en una solución de chocolate blanco y leche, un polvo de yogur y vinagre, para que nos dé un toque de acidez, una reducción de vinagre. Pepe Rodríguez, que tiene una estrella Michelin, ha asesorado este grupo para elaborar sus postres nupciales. Este de bizcocho se remata con una reducción de vinagre y con un helado de yogur. ¿Y así la tendencia es postres un poco más ligeros? Sí, aparte de ligeros, que ya no esas tartas tan rotundas y esas presentaciones, más lo que es un postre de restaurante, muy pensado, según vaya el menú, terminar con ese equilibrio. Y así lucen los dados de bizcocho. Aquí tenemos un flan, pero este flan de qué es? De nata. De nata. ¿Y va a ir con qué? Con un helado de fresas. El helado de fresas. ¿Y el flan lo hacéis vosotros? Que tienes aquí los ingredientes. ¿Se hace cómo este flan? Con clara, nata y azúcar. Hay que mezclarlo todo bien y después enmoldarlo con cuidado. Una vez cuajado, así quedan los flanes de nata. La presentación en estos postres es esencial. Este se remata con un helado de fresa. Hemos visto postres de fresa, de chocolate, pero tampoco puede faltar un postre con café y turrón. Y aún hay más. Granizado de manzana verde con queso y miel. Lo primero es hacer un granizado de manzana verde con licor de manzana. Y después, en una copa se pone una crema de miel. Una cremita helada de queso, muy refrescante y entra muy bien. Un postre ligero y con una presentación excepcional. Los postres y los menús de boda los elaboran en esta espectacular finca de Villalba, donde también organizan bodas y tienen alojamiento. Un postre es un plato más del menú. No es una cosa que terminamos con algo dulce ahí tirado. Entonces tiene que darse la misma importancia o más que cualquier plato de salado. Ahora solo falta que los novios prueben, elijan y sean felices. Y escuchen atentamente lo que vamos a cocinar en directo. Preparados albondigón de presa ibérica con queso bril. Ni albóndiga.